Miren, vamos entonces a a conversar con nuestra experta. Preséntala a tu Manolo, por favor. Tenemos aquí una experta de siempre nuestra hermana amiga asesora en migración global. Ay. ¿Por qué es una experta? Con Instagram verificado. Sí, me perdón. Como debe ser con su propio canal de YouTube, su canal de eh su programa de televisión experta asesora de migración. Es nuestra hermana amiga y doctora especialista Judy Feli. Bravo. Te faltó, te faltó lo de abogada. Abogada. ¿Usted es abogada? No me quite, no me quite lo leído. Yo dije doctora. Ni lo vivido, ni lo bueno. Ese amarillo te queda muy lindo. Es mi color preferido. Morena bella. Mi color preferido. Te ve bella con tu amarillo. Muchas gracias. Adelante. ¿Qué tenemos de noticias migratorias? Finally, señores. ¿Al fin? Finalmente. Al fin, al fin. Finalmente Biden eh da luz, un poco de luz a lo que será su plan para la reducción de peticiones familiares. Ay sí. El presidente Biden anunció que es un plan que él lo puede hacer, gracias a Dios, sin la anuencia del congreso, porque administrativamente puede emitir decretos, ¿Verdad? Entonces, una de las eh medidas que se tomarán es que todas las solicitudes se harán online. Se eliminará el papel físico. Ok. De esa forma, abarata costos. Y de esa forma también, todas las peticiones que lleguen online, por ejemplo, un oficial de inmigración puede recibir hasta treinta, cuarenta, cincuenta y ochenta peticiones. Sí, y los abogados de inmigración van a picar más. Bueno. 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 ¿No? Sí. Es un secundario, es un secundario. Sí, sí, sí. ¿Por qué todo el mundo? Pura casualidad. Pero déjame decirte, además, se van a abaratar los costos, porque tú no te imaginas cuánto cuesta enviar desde aquí un paquete con una petición. Estamos hablando que mis peticiones, por lo general, es de seis libras en adelante los paquetes. Sí, ahí va el pipo. Cada libra son dos mil y pico de pesos. Sí. O sea, que se abarata los costos tanto para los abogados como para el usuario en general. ¿Qué más? O sea, que también por ahí. Relución de tiempo, que yo estoy pedido. Entonces, por tu hermana, ¿no? Sí, mi hermana. Catorce años. Sí. ¿Hace cuánto que te pidieron? Todavía catorce. Sí. ¿Hace cuánto que te pidieron? Ella me pidió la semana pasada. Sí. Oye, una semana menos. Catorce menos una semana. Catorce. Entonces. Vacunas para que duren los catorce. Exacto. Para que esperen los catorce. Está buena eso. Para que llegaran los todos. Está bien. Está buena, está buena. Miren, aparte de esto, de que va a ser todo online, se va a eliminar y se van a abaratar los costos también, eh, se va a eliminar la petición de evidencia. En el gobierno de Trump, lamentablemente vimos, señores, una locura, o sea, una madre pidiendo a un hijo y que el niño se haya declarado un mes tardío, pues, el gobierno de Trump empezaba a pedir evidencia de que ese, de esa madre, es de ese, ese hijo es de esa madre, o sea, a la madre, por lo general es al padre, ¿verdad? Sí. Porque el padre no pare. Exacto. Pero a la madre, yo me quedaba y dije, pero esto es una locura. Exacto. Y si no mandabas la evidencia, en treinta días, pues, te negaban el caso. Y perdías ya lo que habías pagado, que es un mínimo de seiscientos y pico de dólares. Aparte del tiempo, ¿verdad? Que pierdes. Así que eso se va a eliminar también la petición de evidencias, excepto cuando son declaraciones muy tardías, y por lo general a los padres. Evidencias en los matrimonios. Si mi papá no me ha declarado, por ejemplo. A esta altura de juego. Bien por él. Bien por él. Bien por él. Pregúntale que por qué te voy a negar. No que el papá de él se resistió a el mío. El papá no lo quiere decir. No te tengo la simila todavía. Desde que lo vio. Y este es que lo vio. Desde que lo vio. Mis hijos y este. Aparte de eso, yo voy a dar mucho más detalles. Y mira quién le sale un millonario. Yo voy a dar mucho más detalles esta tarde a la una que tengo mi live por el canal de YouTube. Y voy a responder algunas inquietudes. Cuidado. En cuanto al Centro Nacional de Visas, señores, todo también se va a hacer online. Últimamente hubo un cambio en el Centro Nacional de Visas, que había que mandar una parte física y otra parte subirla y escanearla. Pues todo va a ser online, tanto en inmigración como en el Centro Nacional de Visas. Y para el consulado, que es la entrevista, porque las peticiones pasan por tres procesos. Primero, inmigración, que es quien aprueba el Centro Nacional de Visas, es quien ejecuta y cobra. Y el consulado aquí, que es donde toma las huellas digitales, y es donde tienes la entrevista. Única y exclusivamente se van a exigir las evidencias para las personas que hayan tenido antecedentes penales. Por ejemplo, yo he tenido muchos casos de clientes que fueron detenidos por la Dirección Nacional de Control de Drogas. Fueron procesados y fueron descargados. Entonces, esas personas que fueron descargadas no tendrán que pedir perdón. Porque Biden lo ponía a pedir perdón por el solo hecho de haber sido acusado. O sea, una doble acusación. O sea, me están acusando de haber estado en el lugar equivocado cuando la justicia de mi país me descarga. Entonces, eso también va a cambiar, gracias a Dios, dentro de todos los parámetros que tiene. Y entre otras cosas importantes que ya les voy a decir más adelante, hoy a la una de la tarde en mi live. Hay algo que me llama mucho la atención. Tiene que subir esto ante la U, ¿no? Ahora mismo. Tíralo en vivo. Tíralo en vivo. Porque si no, entonces no tenemos el efecto. Tengo que dejar un chip al mío. Entonces, otra cosa muy importante para los viajeros. Usted sabe que la semana pasada hablamos aquí de que España iba a abrir para el 30 de junio. Pues ya tenemos otra fecha nuevamente. Los españoles no se ponen de acuerdo. Finalmente ya salió en el BOE. Y si sale en el BOE, pues entiendo que debe haber un respeto porque el presidente Sánchez no se pone no se pone de acuerdo con la ministra de turismo ni tampoco con el ministerio del interior, que es quien rige todo España porque hasta que no abra el resto de los países de la Unión Europea no podía abrir España tampoco. Pues ya se definió supuestamente hasta el día de hoy. Y alegadamente. Que la entrada va a ser el 7 de junio y no el 30. Y los Montaner lo pusieron para el 7 de junio. El 7 de junio pasó. ¿Cómo que? Bueno, ya. Ayer. Ayer. El 7 de junio. A partir del 7. Ayer. A partir de ayer. A partir del 7. A partir del 7. Ya podrán entrar las personas, los turistas. Incluyendo los norteamericanos que lo tenían prohibido. Montaner lo pusieron para el Trentino de julio. Y el presidente de Ozuna Ronquido cumplió año antes de ayer. ¿De Ozuna quién? Yo no le he cambiado el nombre. Entonces, entonces. Voy a cambiar el nombre. Esto es un llamado. Esto es un llamado a todas las personas que quieran viajar a España como turista que pueden solicitar su visa, que lógicamente se orienten antes de, para que no vaya a tener que ir a la visa. Pueden solicitar su visa y ya podrán entrar a partir del 7 que fue ayer. Una persona que residía en República Dominicana. Pero siempre y cuando, un momento, siempre y cuando tengan las dos dosis de la vacuna, no una. Diablo, que mucho exigen, caramba. Todo el mundo que entre a España con una sola dosis, si la vacuna es de dos, pues no lo van a dejar. Ahora los youtubers que van a pagar impuestos estando en República Dominicana, puede y presidencia presenten impuestos allá, en el caso de Manolo, que presenta anualmente sus impuestos y ahora va a tener un gran, una gran retención. O sea, puede, puede, eso puede ayudarte a que tú solicite algún estatus migratorio. Ninguno. De ningún tipo. Es que yo. Es que facilidad. Sí, por lo menos que dieron esa facilidad. O sea, que tú pagándole, crey yo, seis mil dólares mensuales de comprando algo allá no te sirve para Porque te vea en Estados Unidos. Nada, nada. Pero cuando, si tú compras algo en Estados Unidos y lo presentas, sí, eso sí te ayuda. Bueno, pero. ¿Una casa? No te da ningún beneficio migratorio. No. De ningún tipo. De ningún tipo. ¿Sabes que me voy a ir? ¿Hay que pagar? Lógicamente. Me voy a ir por la, por la residencia no. No lucrativa. No lucrativa. De España. De España me voy a ir. Ah, qué bien. Mira, la residencia no lucrativa. No lucrativa. Con cuarenta mil euros que yo demuestre que tengo, con eso me dan la residencia no lucrativa. La residencia no lucrativa es una residencia especial para personas que tengan la solvencia económica suficiente y son residentes españoles sin necesidad de trabajar. No puedes trabajar allá. Puedes ser socio, por ejemplo, de una compañía, eso sí. No es patrón. Pero no puedes trabajar. Lo bueno de esta residencia es que a los dos años puedes obtener la nacionalidad española. Ay, pero bien. Olé, él rompe presos. Olé. Olé. ¿Te imaginas Manolo Español? Ay, yo tengo una pregunta. Ay, yo tengo una pregunta. Mira, tengo una pregunta aquí del público. Yo tú sabes que yo trabajaba en una empresa de doblaje de películas. Ajá. Deceso, deceso. ¿Y cómo la hablaban? ¿Y cómo, cómo era? Pues, hombre. Os voy sintiendo. Os va sintiendo. Mira. Estoy flipando. Estoy flipando. Señores, cuando yo vivía en España, que yo fui a un cine español, los cines en España son como los teatros, un teatro nacional, eso es un cine allá. Ok. Y cuando yo empecé a ver esta película, con este acento español, yo dije, no, yo no aguanto esto. Yo me fui a meter a la película. No es divertida. Hombre, pues, vámonos para la guarida. Mira, yo tengo aquí una pregunta del público, doctora. ¿Qué es? ¿Eh? Sí, atiende. ¿Para qué? Para si eres en todos los cartones. Exacto. Tengo una pregunta del público, y es con relación a los procesos administrativos, que cómo va eso. Bueno, los procesos administrativos son súper odiosos, señores. Puede tardar desde tres meses hasta tres años. Hasta tres años. En los casos de residencia. Vete para Colombia. Ahí es que estamos, ahí es que estamos. En los casos de visa de no inmigrante, pudiera tardar hasta ocho meses, nueve meses. Ok. Quizás un año con la pandemia, pero bueno. Bueno, lo que pasa es que hay poco personal. Ok. Por lo general, los casos administrativos en visa de no inmigrante se trabajan rápido, pero hay poquísimo personal. Y los de visa de residencia, eso sí es verdad que tardan. Que si se puede salir sin residencia, con residencia vencida de RD. Residencia americana. Ajá. Todo depende. Si tiene menos de un año vencida. Ok. Y si tiene menos de un año en el país, hay un trámite que se hace para que pueda entonces salir. Vete por México. Gracias. No, 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 señores. Gracias, Judith. Señores, gracias a ustedes. Redes sociales y tu canal de YouTube. Judith Feliz 01, el Instagram, el YouTube Judith Feliz. Recuerden que tenemos oficinas en Santo Domingo y Santiago. El jueves nos toca en Santiago. Así que atención, mi gente del Cibao, que estaremos por allá. 809-508-1621 y 809-418-5281. Nos vemos el martes, si Dios quiere. Gracias.